Tengo también una habilidad un poquito absurda. ¿Qué? Me encanta. Que si quieres te la enseño. Hombre, claro que sí. ¿Cómo es? El problema tengo. Pues me pongo visca, muevo un ojo una más y el otro lo dejo quieto. Lo que me faltaba. Perry, Perry, mira a ver. Perry, mira a ver, mira a ver. Empaca, Perry. Se pone visca y qué, qué, qué. Este ojo lo voy a dejar quieto, ¿vale? Y este lo voy a mover. Vale. Y ahora si quieres te muevo el otro. Mira.